Pero un chico... Como cuenta la detierta del traidor Que luchaba por vencer a su alión En castillos de justicia y de maldad Que luchaba por vencer a su alión Con su espada y su espíritu luchador Él sabía como ser el traidor En castillos de justicia, su familia, el lector En vencarnos pensar Oh, luchador En castillos de justicia, su familia, el lector En tentar solamente su verdad En castillos de justicia, su familia, el lector En castillos de justicia, su familia, el lector En castillos de justicia, su familia, el lector En vencarnos pensar En castillos de justicia, su familia, el lector En castillos de justicia, su familia, el lector En castillos de justicia, su familia, el lector Gracias.